y y además así ¿Cuál? ¿A la que enseñaste? ¿La de Reforma? No, la de la calle Castilla. Ah, ¿sí? En Valdaterra, ¿sí? En Estrecho. Ah, en Estrecho, vale. Pero estoy súper contenta. Bueno, siento ahí como un... Un... no sé... Una relación. Una relación. Y era como una suerte y estoy infeliz. ¿Ya estás aquí? No, también estoy a la firma. O sea, estoy con los papeles de la firma, de la gestión y todo. Sí. Y... Y... Y nada, pero me voy a darles un plazo y tal. Porque ya tenemos consejos. Nosotros aquí a ver, cogemos una latiner... Y bueno, estamos ahí un poco... Pues estoy poniendo... A ver, vamos a jugar en el mundo. Vamos a jugar en el mundo. Mira, a mí... Pues a ver, saludablemente... A ver, mejor... Si al final le tienen un poco... De la salud de la policía. Ah, ¿sí? Sí, lo que tienen como un nuevo... Ah, ¿sí? Para la última vez. Porque... Lo que pasa es que... En la ciudad de México... José... 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 Muchas gracias. 1, 1, 4, 9... Un momento, por favor. Un momento de atención. Vamos a hacer una pequeña presentación de la exposición. Buenas tardes a todos en primer lugar. Bienvenidos a la Real Sociedad Fotográfica. Hoy veo que os habéis acercado aquí mucha gente que seguramente es por primera vez. Entonces, me gustaría deciros que, bueno, la Real Sociedad Fotográfica cumple este año nada menos que 121 años de historia, para lo que no lo sepáis. Y que, bueno, creo hablar en nombre de la Junta Directiva, de los socios en general y de mí en particular, estamos todos muy orgullosos de contribuir, no solamente con nuestra pertenencia a esta asociación, sino también con el esfuerzo y el trabajo que hacemos al turista, en que siga viva, ¿no? Que siga viva y que dure otros 100 años o más. Y también en cumplir con los objetivos con los que se formó en 1899, que era, pues, difundir la técnica fotográfica y el trabajo de los socios. En ese marco de difundir el trabajo de los socios, no solo de socios, sino también de los no socios, es en el que se pueden situar estas posiciones. Que además creo que estamos muy contentos porque también es promocionar ya no solamente el trabajo de socios que llevamos muchos años, o de gente que ya tiene una trayectoria un poco más larga, o más mayor, sino también de gente joven emergente, como puede ser el caso de Javier, que yo creo que, aunque no es muy joven... Javier, para todos los que le conocéis y para los que no, es un fotógrafo freelance, es decir, que él vive de la fotografía. Y, bueno, tiene una trayectoria ya en el trabajo profesional, pues, para la fotografía tiene que tomar. Y luego en el personal, pues, también de las cosas. Este proyecto, la primera vez que se dispone, es un proyecto que, bueno, a nosotros nos ha parecido a todos muy interesante. Él se presentó una convocatoria, que yo no sé si habrá muchos fotógrafos aquí, pero si lo subiera, se va a lanzar próximamente esa convocatoria. Y él se presentó una convocatoria que hacemos pública para que se presente el portfolio de gente, y fotógrafos y fotógrafas que no son socios de nuestra organización. Y, bueno, el trabajo de Javier, pues, destacó entre todos los que se presentaron. Esa es la verdad. Es un trabajo que, bueno, no sé si podemos situarlo un poco en el modo documentalismo. Él tiene su... No sé, yo, a mi modo de ver, es un trabajo que, tanto en su conceptualización como en su forma, es bastante contemporáneo. Está muy en la línea de lo que es la fotografía documental contemporánea. La fotografía documental contemporánea. Y, bueno, yo no sé si... Claro, es que eso es mezclar paisaje, porque, claro, evidentemente no estamos hablando de una galería de retratos, estamos hablando de cartografiar algo que ha sido testigo quizá de la mar, lo más antiguo que puede haber en España. Me refiero en cuanto a civilizaciones, contemporaneizarlo y ver cuáles son sus habitantes, cuál es su entorno. Eso, digamos que si tú vas a un proyecto a largo plazo, yo creo que tú vas a seguir investigando, porque esto también... Bueno, es un proyecto bien, ¿no, Javier? Sí, sí, por supuesto. ¿Cómo fue la genética de esto? Pues un poco por casualidad, estaba haciendo un curso en la Escuela Pica de Alcovendas, y era para mandarle un trabajo anual para presentarlo al fin de curso. Y yo ahí empecé... Bueno, el embrión era un pequeño trabajo fotoperiodístico, que empezó en Isla Mayor. De ahí lo presenté en el curso, el curso se acabó, pero yo vi que ahí había... ¿Te empiezas a documentar? Sí, que había potencial, que había cosas interesantes, y decidí continuarlo, un poquito atientas, un poquito dando palos de ciego, pero cada vez redirigiéndolo mejor. Todavía estoy buscando un poco el camino, digamos, pero ahí está. ¿No es un inicio? Está, sí, está interesado, está cargadado, pero bueno, está abierto a muchas cosas. Creo que hay unos retratos magníficos en este trabajo, y los que te quedan por hacer, ahí sí que seguro que tienes todavía una galería de personajes infinita. Eso es, pero... ¿Qué respuesta has tenido la gente? Porque tu fotografía, no es la fotografía de calle puramente, sino tú explicándose el proyecto o no. Sí, sí, pero dependiendo un poco del personaje, la verdad, porque, claro, si me pongo a profundizar, es que les aburro directamente, y me dan los buenos días y desaparecen. Entonces, bueno, más que nada, presentarme, hablar con ellos, hacer mucho trabajo de bar, eso es súper importante, entrar a los bares, invitar, interesarme, escuchar de qué están hablando y demás. Te invito a una cerveza, un café, tal, constantemente. Paso mucho más tiempo en el bar que con la cámara. La película es importante, porque tu fotografía, situar a los personajes en tu entorno, pero a la complicidad que tienen que poseen, yo entiendo que o el de los caballos que pasan. Es que es fantástica, ¿hay algo que tenemos por allí? Sí, bueno, hay un factor fuerte que es muy importante, lo de los caballos, claro, hay que patear mucho, hay que caminar mucho, hay que dar vueltas, perderse por ahí, y de repente te encuentras con estas marcianadas, como digo yo. Pero bueno. Tampoco querías contextualizarlo mucho, ¿no? Porque esto está hecho en la pega del Guadalquivir, pero no hay personajes que puede ser. Exactamente, precisamente es contextualizarlo, no dar pista de dónde es, si os fijáis no hay marcas, no hay cosas súper reconocibles. Sí que hay gente que sabe que lo sitúa, digamos, en Andalucía, pero la idea es que sea un poco exótico para cualquier otro. Y el Tartessos te lleva a imaginar piedras, a imaginar... Eso es, y aparte de eso, los Tartessos, que tiene ese fondo de, bueno, de que si existió, que si no, de fantasía, realidad y demás, y de ahí meter a Mazinger Z, que está por ahí, que creo que encaja muy bien en el proyecto. Con esos ojos. Solamente hace falta camino a la Atlántida y ya hubiese... Eso es, claro, es que la Atlántida también está asociada a todo esto. Está asociada a la Tartessos. Sí, eso es. Y nada, yo quería, simplemente, porque ya sabéis, los que me conocéis, que no me gusta nada esto de hablar en público. Pero le estamos sacando palabras, ¿no? Sí, increíblemente, me pirra esto de hablar en público. Entonces no voy a hablar del proyecto, casi mejor que me preguntáis con un vasito de vino, que además ya es hora de empezar a comer algo y demás. Solo agradeceros, bueno, primero agradeceros a todos el venir, que la verdad que es muy emocionante teneros a todos aquí. Y además hay una mezcla súper interesante, va a haber encuentros aquí muy chulos, yo creo. Hay gente que no conozco, pero bueno. Dar las gracias a la Real Sociedad Fotográfica por esta oportunidad, que la verdad que es una pasada exponer un sitio como este, tan emblemático, tan chulo, es increíble, es mi trabajo aquí. Especialmente a Angélica, que me ha ayudado un montón en el proceso del montaje, la exposición y demás. Ha sido un placer trabajar contigo, la verdad. Muchísimas gracias. Dar las gracias también a mi amigo Fermín, que viene a andar por ahí. Ahí está. Que es prácticamente coautor de este trabajo. Me ha acompañado en todo el proceso de estos cuatro años, me ha aconsejado, me ha ayudado. Gracias, tío. Es un tío guay, ese es el moño. Es muy guapo, está soltero, ojo. Dar las gracias a mis padres, que mi madre está por aquí, mi padre no sé dónde, por apoyarme. Por apoyarme con esta profesión que he elegido, que yo sé que es complicada y que, bueno, bueno, soy cierto, me he dado al principio, pero bueno, me habéis apoyado siempre. Sí, sí. Sí, además desinteresadamente. Y yo creo que habéis aprendido un montón de fotografías estos últimos años, y eso es muy bonito para mí. Y por último a Natasa, que está por ahí al fondo, que es mi compañera de vida, que la quiero mucho. Y que, bueno, que siempre está ahí, cuando me baja un poquito la autoestima, ella me la sumo enseguida, y es un gusto estar con ella. Y muchas gracias a todos, y vamos a darle un poquito al vino. Gracias. 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 Gracias.